Amigos, saludos, ¿cómo están? Bueno, pues hoy los voy a antojar con una deliciosa receta. Vamos a hacer un antojito mexicano y ahorita van a fijarse lo fácil que es. Vamos a usar nopales o vamos a necesitar nopales. Los vamos a limpiar muy bien, al menos a mí me gustan bien limpiecitos. Los vamos a llevar a cocinar con cilantro y cebolla y sal. Pero ahorita, miren, nada más les muestro que ahorita los voy a picar en cuadritos. Ya tengo el sartén, ya los tengo ahorita picados, así es que los voy a poner aquí en el sartén. Y lo único que le voy a poner ahorita, pues es sal junto con el cilantro y la cebolla. Los vamos a llevar a cocinar por unos 35 a 40 minutos a fuego, bien bajito. Y bueno, pues miren, aquí están estos deliciosos nopales. Ya están aquí, miren, bien, bien limpiecitos, no tienen baba. Ahora, pues vamos a continuar con el guisado o relleno. Vamos a usar papas y también atún. Las voy a partir de esta manera. Lo voy a hacer así porque a mí me gusta dorarlas. Muchas personas pueden usar puré o el puré de papa, pero yo lo voy a hacer de esta manera. Tengo la cebolla, que esto será para el guisado o el relleno. Vamos a picar muy, muy bien en cuadritos chiquitos. Y bueno, pues ya lo tenemos aquí listo. Tengo también el atún, que son dos latas grandes de atún. Ahora, pues vamos a hacer ya, pues, nuestro guisado. Voy a ponerle aquí sal y también pimienta. Y bueno, pues lo llevamos aquí, digamos, a dorar unos 10 minutos a fuego bajito. Después vamos a poner la cebolla, subimos el fuego. Y bueno, pues después de otros 5 minutos vamos a poner aquí el atún. Vamos a mezclar muy bien y vamos a dejar ahorita nada más que se ponga a cocinar. Lo vamos así a machacar, pues, digamos, con el machacador de frijoles. Y ya tenemos aquí el guisado para ir a hacer, pues, digamos, nuestro delicioso antojo. Y bueno, pues esta es masa azul. Así es que, pues, miren, yo voy a usar de paquete. Si ustedes tienen la oportunidad de conseguirlo, pues allá, fresquecito, el molino, qué bueno. Así es que, miren, le puse sal y agua a la necesaria. Vamos aquí a incorporar muy bien el agua, recuerden, deben de ser fría y depende lo que necesitemos. Así es que nos vamos poco a poco. Ya tengo aquí yo mi masa azul. Tengo también el guisado. Y bueno, pues estoy preparada con la máquina también de tortear. Y miren, me ayudo haciéndolo de esta manera. Y bueno, pues ahorita se van a fijar lo fácil que es prepararlos. Así es que, pues, miren, pongan atención. Porque cómo le voy a hacer así con la tortilla. Acomodamos muy bien nuestro relleno. Lo vamos a acomodar muy bien. Estos los vamos a llevar, digamos, esto lo vamos a llevar ahorita a freír. Y esto va a quedar increíble. Miren cómo me ayudo. Y ahorita vamos a poner encima, pues, el plástico. Y nos ayudamos dándole esta forma. Y miren nada más, qué fácil es. Les va a encantar. Es súper fácil. Espero y les guste mi receta, que está súper práctica. Y lo vamos a llevar a precocer, digamos, un minuto y medio por cada lado a fuego medio. Y vamos a estar haciendo así nuestro relleno. Esto quedará increíble. Nada de esto llevará carne. Imagínense la ensalada de nopalitos que ahorita vamos a hacer. Y bueno, pues, miren qué fácil es hacerlo. Miren, la tortilla nada más se hace de esta manera. Y qué bonito ha quedado. Así es que, pues, nada más nos ayudamos así. Y ahorita, pues, las llevamos a precocer, ya que tengo preparado aquí todo. Y así vamos a estar haciendo cada uno. Y este antojito, amigos, créanme que les va a encantar. Así es que, pues, miren, vamos a estar haciendo cada uno de estos para que se los estoy enseñando para no fastidiarlos tanto. Ya que mis videos son largos, pero trato de explicarlos bien. Así es que, miren, están precocidos. Les muestro ya aquí que ya estoy terminando. Los voy a dejar aquí. Y ahorita vamos a ir a hacer lo demás porque vamos ahorita a dorarlos. Yo ya los acomodé aquí. Adentro está el relleno delicioso. Recuerden que nada de esto lleva carne. Solamente, pues, miren, fíjense la forma que le da ahorita al hacer así la tortilla. Así es que, pues, estamos listos. Ahora vamos a hacer, pues, digamos, un pico de gallo. Pero también le vamos a poner, pues, claro, los deliciosos nopales. Voy a usar queso. Y, bueno, pues, aquí vamos a hacer ya nuestro delicioso pico de gallo. Le llamamos de esta manera. Solamente que le ponemos, pues, nopalitos y lo convertimos, digamos, en una ensalada. Pero, bueno, pues, ahorita ya vamos a hacer esto tan delicioso. Nos vamos a preparar ya que ahorita vamos a hacer, pues, digamos, la dorada de nuestro delicioso antojo. Ojo, tlacoyos, como ustedes le conozcan. Quiero darles esta manera para que ustedes tengan opciones. Ya que, pues, esta receta no va a llevar carne. Les aseguro, amigos, que les va a encantar. Así es que, pues, ya tengo listo. Ahora vamos a ir a dorarlos. Y, bueno, pues, ya saben que como está precocido, adentro está el relleno. Pues, solamente vamos a estarlos cuidando. Más o menos los vamos a estar cuidando aquí cada 30 segundos. Le damos la vuelta porque cada tanda va a durar más o menos unos 2 o 3 minutos. Depende lo caliente de su aceite. Bueno, pues, yo los estoy poniendo aquí en una toallita. Así es que, pues, ahorita ya están listos. Ahorita ya le vamos a poner aquí nuestra deliciosa ensalada de nopales con aguacate, pico de gallo. Está increíble. Le vamos a poner aquí queso fresco. Y ahorita ya le vamos a poner aquí la salsita. La salsita, ustedes saben, pueden ponerle la que más les guste. Yo estoy usando de dos tipos de salsitas. Y, bueno, pues, miren, le ponemos aquí su aguacate. Les muestro que ya aquí ya terminé. Así es que nada más le voy a poner crema. Y ahorita nos vamos a ir a degustar. Que créanme que esto les va a encantar. Está increíble. Amigos, pues, ya vamos a probar este antojito mexicano que a muchos nos fascina. Déjenme sirvo la salsita. No debe de faltar, obviamente, pues, para probar esta delicia, pues, la coca. Así es que, pues, los voy a antojar porque esto, créanme, amigos, miren nada más. Es una chulada. Les voy a mostrar ahorita qué sabroso. Déjenme agarro un platito. Así es como quedan. Y ahorita les voy a mostrar después de la probadera de lo que se pierdan si no los preparan. Miren nada más. Y esto, pues, es equivalente, claro. Tiene papita, tiene atún. Esta vez les debo los frijoles. Así es que, pues, vamos a entrarle. Por si las personas que quieren usar los cubiertos, pues, los usan. No es por nada. No es por nada. El atún, nada de esto tiene carne. Los nopalitos, la ensaladita, el queso, todo está delicioso. Esta receta realmente no tiene nada de carne. Miren nada más. Qué deliciosos. ¿Qué les puedo decir? Les quiero mostrar. Yo sé que están ahorita bien calientes, pero miren. Miren el relleno. La manera como los hice. Imagínense. Qué delicioso. Esto si quisieran, nada más le podrían poner su salsita. Mmm. Mmm. Es que miren nomás. La verdad está de rechupete. Como ustedes los quieren hacer, les di una idea de cómo hacerlos. Muchos le conocen de diferentes maneras. Para mí son tlacoyos o rellenitos. A otros le llaman panucos. Hay de muchas, de muchas maneras de llamarle. Pero créanme que este antojo mexicano les va a gustar. Gracias por su apoyo, amigos. Un besote. Dios me los cuide. Y nos vamos a ver bien, bien prontito en el siguiente video. Hasta luego. Adiós. ¡Gracias!